Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando Esta vida está muy cara y el jornal es muy barato Con la plata que yo gano no alcanzo pa' los tabacos Ya tengo ocho barrigones y mi mujer esperando Por la noche cuando llego otro se la está Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando Mi mujer de aguantar filo parece una bicicleta Y yo de cargar mercado ya no soy sino maleta Mejor vaya y busque si otro mi hija pa' que la mantenga Y a mí me traen un burro pa' cogerlo de la Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando Antes yo lloraba cuando imaginaba que todo subía Pero ya no lloro Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando Ayer le pedí con loca al tal patrón Julio Chica Me dijo con mucho gusto, me dijo con mucho gusto Si su mujer es bonita, ya me pienso divorciar Con mi negrita, socorro Y de volverme a casar, más bien me vuelvo Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando Ya con la carne a cincuenta y con los huevos a seis Con el tocino a cuarenta ya no se sabe qué hacer Me pesa haberme casado, es mejor ser solterón El matrimonio es muy duro, no me crean tan Venga para acá mi negra, pa' que sigamos gozando Bailemos este merengue, después le sigo rezando